Hola, hola mis hermosas, buenos días, ¿cómo amanecieron? Por aquí estoy yendo a la aplicación de la vacuna, así que vamos a verles cuanto más luego. Bueno y por aquí, este es el centro de la ciudad, específicamente por el Cerro Santa Ana, es una parte muy turística de Guayaquil, les muestro un poquito y aquí estoy en la avenida que me va a llevar al lugar donde me van a vacunar. Ya como pueden ver, aquí estoy haciendo la cola y es bastante el personal que está en estos momentos. Este punto queda en la tarazana. Me parece que te dejan entrar para sentarte allá atrás y después de que te sientas allá atrás, es que vas pasando a cada persona donde están las computadoras. Es un punto de vacunación municipal en el ITV y también está uno cerca que es el de Solca. Entonces, aquí en este momento estaban vacunando al personal de salud y aquellas personas que tenían que colocarse en la segunda dosis. Exclusivamente en la fase, como pueden ver, hay que esperar afuera, luego se entra acá y hay sillas para sentarse, la atención es relativamente buena, te brindan incluso agua. Luego te pasan a la revisión de tus datos, confirmar y luego pasas a la toma de signos vitales y por acá una fotito que ya me están colocando la vacuna. Posterior a esto, pues se pasa al área de post vacunación, en el cual debes durar de 15 a 30 minutos para ver si tienes alguna reacción y luego te vas a tu casa. Hola mis amores, buenos días, ¿cómo amanecieron? Bueno, por aquí yo estoy, hoy estamos sábado, como pudieron ver ayer por las historias estuve haciéndome vacunar, entonces nada, hoy día ha amanecido bien, gracias a Dios. Me aplicaron Sinovac, así que en la primera dosis no había Pfizer, que era la que quería en primer lugar, pero no había esa, entonces me colocaron, el brazo está así, he tratado de colocarme mi ropa que sea fácil de sacar, por ahora puedo levantar el brazo sin ningún inconveniente. Me duele un poquito, pero no algo exagerado, sé normalmente que puede estar doliendo al tercer día como pasa con la del tétano o la de la hepatitis, así que nada, esperar, sintomatología que haya tenido después de la vacuna, no de relevante, un chin cefalea, pero no algo alarmante. Y un poco de ardor a la aplicación de la vacuna normal. Nada más, me sentí mareada por momento, pero no lo puedo aducir a la vacuna, ya que no había almorzado a la hora que me lo colocaron. Fui a los puntos que están ubicados por parte de la Municipalidad de Guayaquil. La verdad me pareció súper ordenado, les voy a dejar pasando acá en el blog las imágenes que pude medio captar para que ustedes tengan una idea, las personas que desean vacunarse y desean hacerlo por prevención o porque pertenezcan al personal de salud. Entonces, estas son las opciones que hay, hay diferentes puntos en la ciudad para lo cual tú puedes irte y aplicar la vacuna, así que ya es tu elección. Bueno, aquí ahorita estoy también editándoles un blog. Voy a ver si me hago la depilación de las piernas para las chicas que están aquí en este canal y quieren ver temas acerca de la depilación, pueden irse al canal de belleza que ahí van a encontrar un curso de depilación, los cuales van a tener tips y trucos para que te puedas depilar en tu casa, si tienes un roll-on, si tienes cera caliente, en fin. Hay un sinnúmero de videos allí. Y justamente estaré depilándome las piernas para comentarles errores que puedan hacer o cómo resolver ciertas inquietudes que me han estado preguntando. Eso es lo que haré hoy día. Voy a ver si me logro hacer también manicure y pedicure. Y más que todo eso, estar acá en casa, tranquila, esperando. Ya creo que ya tengo aproximadamente 16 horas de que me aplicaron la vacuna, la primera dosis. Así que no he sentido nada anormal a lo esperado, así que esperemos que continúe así. Y nada, chicas, nos vemos más tardecitos por aquí. He pasado simplemente a saludarles y comentarles esta novedad porque ayer pensé de bloguearle cuando regresé pero realmente no tenía muchas ganas de estar en la computadora y los mini videos cortos que hice, se los hice con el iPhone y no los había pasado a la computadora. Hasta ahorita que se los voy a editar y aprovecho para abrir el blog con estas imágenes. Así que se los voy a dejar, espero que les agrade y nos vemos más tardecito a ver qué acontece. Bueno, chicas, por acá estoy en el super maxi. Estoy marcando rapidito lo de la semana. Como ya saben, ayer no pude, entonces salí un momentico a regresar estas compras. En la casa les estaré mostrando. Vine supuestamente por café, arroz y vean, siempre que paso por un pasillo me acuerdo que no tengo tal cosa. Y nada, por acá, ahora que llegué a la casa les estaré mostrando lo que compré. Vine a buscar nuevamente esta panela porque la que compré en el comisariato no me gustó. Esta tiene un sabor más rico, así que se la recomiendo. Y por aquí pues ya estoy de salida. Esta es otra parte del policentro. Como pueden ver, les estoy grabando con el iPhone. Parece que van a remodelar esta parte. Se acuerda que la vez pasada decía 40 años. Lo han borrado, lo han borrado, lo van a pintar, no sé. Y así todo eso que ven ahí es lo que concierne el supermercado en sí, que es super maxi. Para acá la línea de los taxis, el parqueadero que ya lo vieron en los blogs anteriores y siempre lo van a ver por lo general. Allá atrás queda Río Store, mi comisariato. Déjenme grabarle por la parte de acá atracito y ahí queda el San Marino. Por acá atrás, como lo pueden ver, allá queda Urdeza. Traje lo que es este arroz de esta marca. Este arroz rinde bastante. Es premium grado 1 en un grano largo, ancho. Este que está aquí me valió 2 dólares con 46 centavos 4 libras de arroz. Es un arroz de este grupo. Realmente es muy bueno. También compré estas colas sin azúcar, que es la que le gusta al amorito. El precio regular es de 2 dólares con 50 y estaba a 1 dólar con 98. Traje por acá este litro de leche desglatosada de su marca super maxi. Viene un litro, dice Fuente Natural de Calcio. Y también traje un litro de leche entera de la misma marca super maxi. Traje esta margarina de mesa de rama con aceite de oliva, que ya la vieron en un video anterior. Estos que ven acá son unos tipos de chorizo, choripán ahumado tipo 2. Marca la italiana y regularmente valen 4 dólares con 5 centavos. Y traje otro queso de este fresco porque viene en 500 gramos. Nos pareció... Es bueno porque igual al calentarse se hace como mozarella. Y traje un pollito de este, esta vez había este, 8 con 29. Y por aquí me traje de Sweet & Coffee. Cocktail de... No, se llaman Muffin. Se llaman Muffin de chispitas de chocolate. Traje esta tarta de acelda. Esta tarta de acelda sí es para mí, los Muffin de chocolate para tener acá. Y también un Red Velvet que el amorito me encargó, que tenía ganas de comer. Red Velvet, así que aquí está. Este, más luego cuando ya estemos comiendo, les muestro cómo es. Y nada. Así que por ahora a lavar las cositas que traje del Super Maxi. Les estaré mostrando por ahí rapidito porque algunas cosas son las mismas que compro casi siempre. Así que nada mis chicas, por acá están los Muffin. Los vamos a poner en el microondas. Bueno, el amorito se está comiendo este, este es el Red Velvet, es como un bizcocho y lo rojo es como el color, ¿no? ¿Cierto? Es como un color que le colocan y la crema es como, ¿de qué será? No sé, pero es una crema como medio... Como una crema agria. Agria, sí. Ajá, es como una crema agria y esto por acá son pedacitos del mismo bizcocho. Aunque un dañado ya no sabe a lo ahí. Dice el amorito que ya no sabe como airante porque a él le encantaba. Y por dentro es como semi húmedo, pareciera que fueran fresas o mermeladas, pero no, es solamente color, ¿cierto? Y bueno, y por aquí tenemos el Muffin de chispitas de chocolate. Es como un Muffin de vainilla con las chispitas de chocolate. Buen provecho para todos los que vayan a comer el día de hoy. Bueno, y por aquí tenemos la tarta de acelga. Esta es una tarta que viene así, como ya les mostré. Viene llena de acelga, huevo. Es súper rica. Miren, viene así rellenita. Por aquí tiene una galletita que es súper crocante. Súper deliciosa. Y así es la tarta. Buenos días, mis amores. ¿Cómo amanecieron? Por acá estamos el día de hoy. Hoy es domingo. Vamos a acompañarme a preparar el desayuno del amorito. Me lavé el cabello anoche. Y ya esperé que se secara. En estas trencitas, como ya muy bien ustedes saben. Así que nada, acompáñenme a preparar el desayuno. Voy a preparar huevitos revueltos con cebolla, pimentón y champiñones. Como pueden ver, ya por acá los tengo así. Los champiñones, los champiñones. Los champiñones. Pero ahora, ya, ya han pido. Y así, ya han pido. Las caras sonido de gozat. Concepto de gozat. Ya han pido. Sonido de gozat. Sonido de gozat. Sonido de gozat. Bueno y por aquí Como ya saben estoy aquí en casita Haciendo una cosa Otra que vamos a preparar el almuerzo Vamos a comer Ensaladita de pollo Una ensaladita rusa Por aquí tenemos la papita picada La zanahoria, la cebolla blanca Y vamos a agregarla Siempre trato de Incorporar así Los alimentos, les dejo El videíto Y les estaré mostrando Más luego si es que hago alguna otra cosa Y si no mis chicas Por acá nomás le queda el vlog El día de hoy Para que no se me haga tan extenso Besitos para todas No olviden suscribirse en el canal Y compartir Y darle like a los videos Música 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 Gracias por ver el video.